Y en el video de hoy les traigo un programa para recuperar datos, archivos, fotos, lo que sea que hayas borrado o se te haya perdido en tu Mac, tu Macbook, tu Minimac Así que si quieres recuperar tus archivos no te pierdas ni un solo segundo de este video Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a un video de Office Systems, habla Sebastián Como les decía en la intro vamos a ver el programa para recuperar archivos, documentos, fotos en una Mac Ya habíamos traído programas para hacer esto, para recuperar archivos, pero en Windows y hoy se los traigo para Mac Y este video está patrocinado por la marca UltFone que es la creadora de este programa especialmente creado para los usuarios de Mac, los dispositivos o computadores de Apple Abajo en la descripción les dejo el link de descarga, simplemente van al link, le damos descargar, lo guardan donde quieran Y mientras descarga les muestro algunas características de este programa, como ven aquí podemos recuperar archivos Tanto que hayamos borrado, que le dimos borrar o vaciamos la papelera y había los archivos que necesitábamos O porque el disco duro ya está teniendo fallas y no nos inicia el Mac OS pues podemos recuperarlos O hubo un apagón, como dice aquí, un terremoto, porque si no salen los terremotos borran la información No mentira, seguramente lo dice aquí por lo que se va a la luz y podría dañarse el archivo que estás guardando Y todo tipo de archivos podemos recuperar, sea fotos, sea videos, sea documentos de Office, sea documentos del correo, sea audios, música Incluso partidas de juego que quizás se hayan borrado, también dice aquí que los podemos recuperar Sea en la Mac o sea que tengamos una USB, un disco duro externo o un disco duro interno adicional O una SD, una micro SD, etcétera, podemos recuperarlos con este programa Entonces sencillamente abrimos el archivo .dmg Una vez aquí como todos los programas de Mac, simplemente arrastramos a la carpeta aplicaciones Para que por así decirlo se instale en el disco duro, en el disco interno de la Mac Una vez haga esto ya podemos irnos a aplicaciones y vamos a encontrar nuestra aplicación de ULFON Mac Data Recovery Lo que siempre nos pregunta que no va a reconocer sitio, simplemente le damos a abrir Nos pide la contraseña como siempre, cuando es un programa nuevo, le colocamos la contraseña de la Mac Y ya empieza a abrir nuestra aplicación, en este caso está leyendo los discos que tenemos Podemos entonces analizar el disco, aquí tengo un disco duro y un SSD Podemos recuperar de los dos, si tuviera una USB también lo tendría aquí Lo bueno que también tiene este programa, es que podemos hacer una USB booteable con este programa Para recobrar en la Mac, por ejemplo si la Mac no nos inicia, si, y le pedimos la Mac a un amigo O otra Mac que tengamos, podemos hacer una USB booteable con este programa Colocamos aquí la USB, le damos Start y nos crea la USB por si la Mac no nos inicia Podemos conectarla y recobrar los archivos, aunque no nos abra el Mac OS X en este caso Podemos recobrarlos porque la USB ya está al programa sin necesidad de entrar al escritorio, al Finder Porque pues se nos daña el disco duro, por la USB podemos abrirlo, ejecutarlo y recuperar los archivos También es lo bueno de esta versión que tiene UltFund Mac Data Recovery En este caso vamos a hacer el ejercicio como si hubiéramos, de hecho si pueden ver aquí La papelera de reciclaje está vacía Sencillamente escogemos la carpeta o la ubicación donde queremos buscar el archivo que borramos En este caso la papelera, le damos Scan y ya empieza a escanear Como todos los programas de recuperación, empieza a buscar todos los archivos Aquí podemos escoger más carpetas, como les decía tengo aquí en este caso dos discos Y esperemos que acabe, lógicamente va a demorar, depende que tan grande sea el tamaño de la carpeta De la ubicación donde estás buscando, pero en este caso no tenemos opción de hacer ni búsqueda profunda O una búsqueda rápida, simplemente le dan Buscar y él empieza a buscar todos los tipos de archivos Lo bueno es que mientras está buscando, como pueden ver, ya él me va encontrando estos archivos Que seguramente son unas imágenes que borré hace poco Lógicamente si se borró hace mucho más tiempo es mejor que acabe en el proceso hasta el final Porque él empieza a buscar como en línea de tiempo de lo más nuevo a lo más antiguo O sea que si lo borraron hace mucho tiempo, esperen que acabe todo el proceso Puede ser un poco demorado, pero van a encontrar sus archivos En este caso simplemente voy a pausar para hacer la demostración de cómo recuperar En este caso tenemos las fotos, si queremos previsualizarlas Le damos aquí abajo donde están estos cuadraditos Y nos muestran las imágenes que tenemos Sencillamente escogemos las que queremos recuperar Y le damos Recover o Recuperar Lo que tiene esta versión es que solamente nos deja buscar, analizar Pero al momento de recobrar ya tenemos que tener la licencia Si le damos en Comprar vamos a ver los precios Que son por un mes, por un año y por el tiempo que quieras Por lifetime, que cuestan unos $70 Pero si te vas abajo en la caja de descripción Te voy a dejar un código promocional para que tengas el 30% de descuento Colocarías tus datos y le das aquí donde dice Redimir Cupón Copias y pegas el código que te doy Y automáticamente nos descuenta el 30% En pesos colombianos harían $82,000 que nos estaríamos ahorrando Y ese sería el precio total para la licencia de por vida Y sencillamente compramos Como toda licencia virtual nos llega al correo un código Y el correo que colocamos para comprar Y sencillamente nos registramos Entonces le damos aquí en la llave Le damos el correo que colocamos El código de registro Y le damos registrar Una vez hecho esto ya tenemos nuestro programa completamente activado Ahora si podemos ir y recobrar Cuántas gigas tengamos Cuántas teras Sencillamente escogemos una carpeta En este caso vamos a ponerlo en descarga Escribimos una carpeta Recover Le damos Open Y empieza a recobrarnos las fotos Vamos a ver Y aquí las tenemos Nuestras imágenes completamente servibles Así que ese es el programa que quería mostrarle para hoy Si te gustó Si te sirve No dejes de dar un buen like Recuerda abajo el código promocional Para que puedas tener descuento Si quieres saber de más programas Incluso gratis Que se puedan venir Suscríbete Porque seguramente vendrán videos En los meses siguientes Y te vas a sorprender La cantidad de información Y programas que te van a servir también No olvides también ir a la página web Deoeseoficial.com Para ver mucho más programas Y información en artículos del blog Hablo Sebastián Iragorri nuevamente Espero que tengas una hermosísima mañana, tarde o noche Bye, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!